En el encuentro de hoy yo quiero compartirles un poco sobre un tema que tiene hasta su picardía, que tiene su saborcito bueno, como lo es la complicidad en la pareja. Esto es muy interesante porque aporta mucho a ese bienestar, a esa conexión que hacemos las parejas cuando tenemos una buena comunicación, cuando nosotros tenemos un amor muy explícito, muy claro. Y digo yo también donde a veces somos hasta estrategas para mantener una relación bien activa, bien viva, bien alegre y de sostén el uno del otro. Y la complicidad juega un papel muy importante cuando ese manejo se hace cuidando la relación. Me encanta ver las parejas que procuran siempre pensar en su pareja, cómo está, cómo se siente, qué quiere y viceversa. Esa dinámica de proteger la relación, de cuidar esa interacción, esa conexión, es lindísimo, es valiosísimo. Y yo apuesto mucho a dejarle este mensaje porque hace mucha falta que las parejas pensemos en ese apego que tenemos. Y una de las cosas que yo he observado en las parejas que son y saben ser cómplices es que siempre tienen un momento, un día a la semana, una noche, un rato para ellos. Y ahí no cabe nadie. Solo ellos dos en su vino, en su salidita, su paseíto, el tema que eligen, que van a hablar. O sea, es algo que les funciona porque también en esa complicidad pensada hay estrategias, ese tiempito para ellos. A mí me parece una idea muy buena y les hago una pregunta. ¿Tienen ustedes, por ejemplo, este tipo de complicidad con esta estrategia de un día, un rato o una noche a la semana? ¿O cada dos semanas para ustedes dos solitos? ¿Para ustedes dos mirarse, mirarse a los ojos, acariciarse? Y aunque en la etapa del noviazgo, pues hace tiempo, ¿verdad? Que pasó y ese enamoramiento ardiente. Sin embargo, ¿de eso con qué nos quedamos? Aunque ya somos parejas tal vez más maduras. Entonces, ¿con qué nos quedamos de eso? Qué interesante ver esa parte de revivir, de renovar, de reactivar ese cuidado, ese momentito para estar a solas con la pareja. Yo también lo evidencio mucho en los casos con las familias de origen. O sea, ¿cómo tú puedes tener un vínculo tan bonito, tan cercano, de tanta confianza y de tanta solidaridad con la familia de tu pareja? Esa es otra forma para mí interesante, porque también es una parte sensible, donde hay una unidad contigo y con tu familia. Y entonces, pues tu pareja se siente muy bien porque tú le respetas, le cuidas, le amas, le aceptas a su familia y tienes una bonita relación. Esa es otra de las estrategias más claves para mí, el saber uno cómo agradar a su pareja desde el punto de vista de su propia familia, desde esa interacción, desde ese escenario. De verdad que está haciendo falta que las parejas de matrimonios, de novios, alimenten esa complicidad con detalles, con cosas, para que cada vez esa relación sea más sólida, más estable y a final de cuenta se beneficien todas las personas que están en el entorno de esa pareja. Porque de no ser así, también el entorno pues sale perjudicado y paga cuentas de eso. Así que les invito queridas parejas a que pongan el ojo, a que pongan la atención a fortalecer su complicidad amorosa. Hasta la próxima semana en este segmento y continuamos con Tele Matutino 11. Gracias por ver el video.